Entramos a la boya del día, pero de una vez vamos a darle unos segundos a Papá Tarima, que lo estaba jodiendo, y ya lo tengo aquí en vivo para no dejarlo. Espera, dime a ver, saluda a la audiencia de Los Osobrosos. Qué placer y qué alegría escucharte, hermano mío. Estamos activos, un saludo a todo ese público que extraño tanto y que siempre recuerdo con el gran apoyo de toda la ciudad y la provincia y el país. ¿Cómo se siente por ahí? Todo bien, todo bien. Estábamos hablando, antes de entrar en el preámbulo, de que hay una página que no te suelta en banda y le estábamos mandando un mensaje de que nos agarraran a nosotros y te sueltaran a ti. ¿Qué es lo que? No, usted sabe que no hay cosa que duela más que un logro de una persona que viene de abajo, como lo es nosotros. Ustedes saben que uno la ha hecho a terror. Tú mismo eres testigo. Claro. Como uno ha subido. Entonces hay personas que no sienten amor por sí mismos y viven con ese odio. Nosotros les soltamos a esas personas que miren las cosas buenas que nosotros hemos hecho y que tomen de ahí un ejemplo para que puedan ser mejores personas en el mañana. Ay, ay, ay. Ahí está el mensaje de Papá Tarima. Para darle un saludo a Arimendi Latiguo, que está aquí el lado. Hermano mío, orgulloso del auge que ha tenido Arimendi, que es un muchacho que viene igual que yo, desde las raíces, desde el suelo, cogiendo prestado a rédito. Rompiendo el secuestro. Y que gracias a Dios estamos ready. Sigue pa'lante Arimendi. No te pares por ninguna negatividad. Amén. Que mira dónde estoy. Oye, mira dónde estoy, donde lo soñé hace mucho tiempo. Sí, pero escúchame, bebé. El compañero cumplió año ayer. Entonces, estábamos fuera y cada vez que se paraba un 115, decían esto flow. O sea, pasaron como 17 mensajeros. No, él sabe que no podemos ponerle más de 100 dólares porque estamos empezando. Por eso sí, él lo tiene y lo sabe. ¿100? Aplausos para él. Ay, 100. Gracias, está bien, está bien. Con 100, 11, hace un cumpleaños. Un saludo a todos los muchachos ahí del equipo, detrás de cámara. Mándale un saludo a Villalona, que ya me está diciendo que es mucho. Tú sabes cómo es. Dígale algo ahí. No, y una lista también del envío. Mándame una lista por WhatsApp. Villalona se encarga de repartir dinero. 50 dólares para amables. Gracias, hermano. ¿Usted quiere? 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 Señores, pidan por su boca en estos flow. En estos flow en vivo, señores. En estos flow en vivo. Estamos unidos. Ya. Bueno, señores, vámonos con la bulla del día de una vez ya, luego de la llamada de Neto Flow. Y la primera bulla y es que sale Amelia Alcántara de Fogarate, según Alofoque. Todo es una estrategia. Eso, pues, está corriendo ahora en las redes. La panelista Amelia Alcántara sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram donde asegura que ha sido catalogada como la oveja negra de todos los tiempos, lo que da a entender que se marcharía del programa del Whitney. Sin embargo, el empresario Santiago Matías afirmó que fue una estrategia, que todo es una estrategia para subir números, ya que el referido programa no está en su mejor momento. Vamos a verlo. Bueno, ahí está Alofoque esta tarde que reveló, dijo que Amelia Alcántara se va del programa de Luis Nicol Porán de Fogarate por la discusión que nosotros hablamos de eso ayer aquí con Ana Carolina por algo que pasó. Y están ahí, él revela que se va. Él dice que él tiene a su gente infiltrada en Fogarate, que le dijeron, esa se va, porque está aquí yaísima, porque ustedes saben, según yo escuché, que Amelia está cogiendo un puestecito bien fuerte allá. Ella es que manda, mandona a Amelia Alcántara, según escuché, que si hay que hacer una cosa, ella dice, si hay que quitar una vaina, que manda mucho contenido y vaina. O sea, si ella es una jefecita, ahora me la ha cogido, ha cogido el puerto, ya tú sabes. Entonces, supuestamente ella se quilló por lo de Ana Carolina, supuestamente, dice que ella no puede estar con personas al lado débiles, personas que no sepan aguantar presión. Ustedes saben que es lo que ella le dijo. El afagazo que le mandó de ahí, ahí donde ella le dice que era una lambona, ¿no fue? Eso fue lo que escuchamos ayer. Sí, hombre, pero que Ana Carolina también deje su cosa, esa sensibilidad, porque estamos claros de que no es el mejor, o sea, no fue la mejor de las acciones de Amelia, pero, por ejemplo, usted que está ahí sentado, yo tengo más o menos una idea de su accionar, de qué puedo esperar de usted. Por ejemplo, todo el que se siente en un panel con Amelia sabe que es una tipa impredecible, que no tiene, no se mide, no tiene pudor, podríamos decir, para saltarle a cualquiera con su disparate. Entonces, Ana Carolina, entiendo que eso fue un asunto de usted me dice, yo te digo, se debió simplemente tomar como un asunto de, podríamos decir, desacuerdo entre compañeros y no venir con este show. Usted ve a Fokker metido en esa guerra, le explico, anótelo, apúntelo, vuelve la mujer para el edificio rojo y no descarten, oígame bien, no descarten que sea precisamente para los Fokker radio show, anótelo, está revelando el hombre. Sí, porque aquí está, un ejemplo ya Fokker, es demasiado predecible en todas sus acciones, porque ha repetido tantas veces la misma jugada, que ya todo el mundo se la aprendió de memoria. Y lo lamentable que hemos visto es que no se ve nada innovador, no hay nada nuevo Fokker, en lo cual uno diga, wow, brillante, ya esas cosas te vienen dando resultados de hace mucho tiempo, pero la gente se va a jartar de ti, como la gente se está jartando de los chismes, de que los artistas ya no hacen música, sino controversia, de que los comediantes no hacen comedia, sino chismes en las redes. Ya la gente se está cansando de eso, y está volviendo otra vez, poco a poco, a mirar hacia el talento, de manera sutil, tú ves, pero lo están haciendo, poco a poco. Pero en esta cuestión, tú dices que ella volvería a los Fokker, pero ¿qué haríamos con Vitaly? Eso por un lado. Y segundo, ¿y cierto es sonido como dice a los Fokker, como ayer la dejó caer? Es que si fuera sonido, no lo va a decir así, es que lo está diciendo, y que está mencionando un producto, porque yo se lo he dicho a ustedes, señores, Fokker, todo lo que toca, lo convierte en magia, real. Es el tipo del momento, y cuando él habla de cualquier cosa, automáticamente lo convierte en una marca. Entonces, en este caso, el que está mencionando un producto que supuestamente es de su competencia, lo que está haciendo es promocionándolo, escúcheme bien, promocionándolo, le está dedicando un podcast para volver precisamente a su nido de amor, como ella le llama, a su casa. Sí. O sea, ella no se siente bien en el programa de Luis. Es que ya esas son preguntas muy personales. ¿Me entiendes? Que habría que preguntárselo a ella si se siente bien o no. Bueno, pero ella está abandonando, el parecer. No se siente bien. No, pues es que abandonó. No te le va a poner caso a ese grupo. Yo creo que son más show polo view, que no están cogiendo view y necesitan. No, que de verdad yo lo estaba mirando ayer. En serio se lo digo, señor, es una plataforma de impacto nacional que se alardea tanto, que se da tanto bombo, está feo para la foto. Real. Vamos a la pausa, señores. Retornamos en breve con una interesante entrevista. Así que vamos allá. Bien. Muy bien. Bem. Bien. 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 Gracias por ver el video.